Que belleza la que tu presentas bajo ese traje Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la geragueza cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar Juchita de la región isleña Que presentas a la teguana hermosa Con sus joyas, sus finos bordados parece una diosa Al compás desde su medio chiga o teguantepe Tustepe, linda tustepecana Cadenciosa, como si fueras niña Con listones de multicolores al hombro tu piña Cuando bailas al flor de la piña descalzo tu piel Y a la alteca de la región serrana Que engananas al bello guelatao Con reboso vuelto a la cabeza vestido de lana Cuando bailas el toro serrano allá por Yotao Abnegada es la mujer mixteca Que se adorna con la palma y la sie Con soya de vestido de manta, con reboso negro Con guarache, jarabe mixteco, que bonito son Uigatla, región de la cañada Donde canta triste la tortorita Con estampa de mujer altiva las mazatequitas Simbolizan al jugoso mango que por ahí se da Costeñita, costeña de mi vida Que garbosa le das al zapateado Tus chirenas, tus zones picantes, pica la mirada Dan prestigio a tu pinotepa fama nacional Gran virtud de la mujer del valle Seductora en su gracioso andar Cuando bailan los zones de jutla moviendo su talle O en el hombro lleva el barro negro de Coyotepec Que belleza la que tu presentas bajo ese traje Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la guerra de esa cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar